es importante que entiendas los palos que te vamos a mandar la primera cosa que el equipo que estamos mandando tiene tres colores verde que es el más alto de tu grupo el mediano es el azul y el pequeño es el rojo así que lo que hay es el palo tiene diferentes partes primero a donde se agarra se llama grip en inglés este grip es de hule y te va a ayudar a aguantarse se gastan así que vamos a ver cómo se arregla eso después el shaft es la parte del palo que antiguamente era hecho de árbol así que el moderno el moderno palo es de metal que se llama stainless steel la próxima parte de la cabeza del palo en la cabeza del palo tenemos partes que tienes que saber primero la cara del palo a donde se va a dar en la bola es en el medio de la cara el punto es como el punto del pie es como un dedo del pie si piensas con tu pie este es el dedo del pie este es el talón esta es la cara y aquí es de plantar del pie esto es que va a elevar la bola tiene diferentes ángulos te estoy mandando dos diferentes ángulos el primero para distancia que este número es el número 6 aquí tenemos la diferencia disculpa disculpa si ves uno va a levantar la bola más rápido así que va menos distancia el que tiene menos de ángulo va a dar la bola más lejos así que para la playa y para lugares en el parque cortos tiros cortos se va a usar este para darle con distancia es este